Soy tan tierna que he podido cantarle Aunque tenga hambre, pero tengo más hambre de él Soy tan sencilla que me retan y me río Soy tan vencedora que aunque mi alma no quería La obligué a venir y lo seguiré haciendo Porque entendí que estoy bajo el manto de su justicia Dale fuerte ese aplauso Vive Jesús Vive Jesús En el verso 18 de ahí mismo, primera de Samuel Capítulo 16, verso 18 Hay tres cosas, hay que un algo que me gusta ahí Dice cuando fueron a buscarlo Dice que sabe tocar ¿Qué sabes hacer vos? Aquí la persona que me entregó, mi hermana linda, mi amiga que me entregó Dijo, no sé cocinar ¿Se acuerdan qué dijo? Yo tampoco, ¿se acuerdan que a mí el médico me prohibió cocinar, lavar, planchar, aspirar? Todo eso me prohibió hacer, todo eso me prohibió hacer el médico Y yo le dije, sí señor Y le obedezco, ¿viste? Ok Mira, dice He aquí, yo he visto, he visto a Isaí de Belén Que sabe tocar ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes hacer algo? Contale a la de enseguida Yo sé hacer esto, esto, esto ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes cocinar? ¿Sí? ¿Qué sabes hacer? Contale a la otra persona ¿Qué sabes hacer? Vamos a restaurar esa área en la vida Vamos a restaurar esa área en la vida Yo les conté la otra vez Que una vez preparé unas lentejas Y mi hija, yo le dije Hijas, perdónenme Las lentejas me quedaron muy feas Pero las hice con amor Y mi hija Mónica dijo Sí mamá Pero no es el amor el que nos comemos Y no las lentejas Pero yo aprendí muy bien a cocinar Y me gusta cocinar Diga a mí también Y la que no le gusta No sea hipócrita Diga a mí no Ok Pero si no sabes cocinar Sabes planchar Sabes arreglar la casa Sabes hacer almuerzo Y traerlo como mi hija Llorando anoche oró Por una mujer que está aquí Y la vio abrir una canastita Y sacar su almuercito preparado Anoche lloramos Con mi hija Nos enterneció Y quiero honrar a ustedes mujeres Quiero decirles que mis brazos son pequeños Para alcanzar a abrazarlas Pero que esto que hacen ustedes En los eventos Viniendo Dejando quizá el almuerzo preparado Trayendo un poquito del mismo Compartiendo Y ella dice que había otra Que estaba sacando algo Y dándole a varias Que estaban allí Yo hubiera querido estar Y no sé qué hacer En ese momento Como le pasó a ella La honro La respeto La bendigo La dignifico La dignifico Puedo decir que no soy digna De pararme frente a ustedes No soy digna de pararme frente a ustedes Pero Dios en su misericordia Me lo ha permitido Gracias mujeres lindas Jamás se menosprecien Ustedes tienen valores Saben cocinar Saben hacer algo Quizás si yo no hubiese tenido Una sanidad del alma Cuando mi hija Que ya partió con el Señor Mi hija Mónica Hace el comentario Jocoso O alegre Yo me hubiera retraído Y hubiese dicho No, no vuelvo a cocinar No vuelvo a hacerlo Porque mis hijas Dijeron esto No Al contrario Superé Y me esforcé Para agradarles Así que cualquier cosa Que te digan No te sintas Demasiado humana Superá esa debilidad Y vamos mujer Que podés seguir adelante Abraham sabía Dale ese aplauso Perdóname Señor Gracias Jesús Abraham sabía Que Sara sabía cocinar Y le dijo Toma tres medidas De la flor De la harina De harina Y haz panes Cocidos Debajo De rescoldo Eso se lo dijo En Génesis 18 Sara sabía cocinar Y dice De David Y es valiente Poneme la cita Mi amor Por favor Dice de David Y es valiente Hay una mujer valiente Que quizás se parezca Con vos Esa mujer era Noemí Todo mundo habla De Ruth Pero nadie lo hace De Noemí La vieja viuda Que perdió Las riquezas Que perdió El marido Que perdió Los dos hijos Que estaba Fuera de su tierra Y estaba Como si fuera Poco con dos Nueras Para sostener Y era una mujer Mayor Pero era una mujer Valiente Y dijo Otra característica Y vigoroso A Sara No le dolía La cabeza Sara dijo Tendré yo deleite Siendo ya vieja Y mi señor También O sea que Sarita era tan vigorosa Que aunque ya era Muy anciana Seguía Deleitándose No cumpliendo Un deber Conyugal Sino deleitándose Con su marido Que le enamoraba Y se llamaba Abraham Por eso Isaías 35 3 Dice Fortalecer Las manos Cansadas Afirmar Las rodillas En debles Así que Desde hoy En adelante Tu corazón Tierno Romántico Sencillo Sensible Humilde Valiente Prudente En todas las áreas Va a estar esforzado Sabiendo Que el que no hizo Es Dios Y remata Ahí el versículo De David Y dice Y hombre De guerra Vos y yo Somos mujeres De guerra Yo lo creo Yo lo creo Nos parecemos A la rispa De segunda De Samuel Capítulo 21 Rispa Aquella mujer Que le mataron Con los hijos Aquella mujer Aquella mujer Que había sido Amante De Saúl Y sin embargo Y sin embargo Y sin embargo Rispa No quería Que las aves De rapiña Comieran Los cuerpos De sus hijos Y se sentó Desde la siega Hasta la cosa Desde el principio Hasta la siega Se sentó En un peñasco Y empezó A cuidar A cuidar Los cadáveres De sus hijos Y dice Que ella No dormía Estaba allí Cuidando Los huesos De sus muchachos Una mujer Valiente Como rispa Que sabemos Enfrentar Dificultades Porque sencillamente Estamos Contra enamorados De Dios Y como estamos Enamoradas Entonces En el dolor Actuamos Nos fortalecemos Nos afirmamos Nos establecemos Y llegamos A ser prudentes En las palabras Como lo fue Abigail Y remata Diciendo Y hermosa Vos y yo Somos Hermosas Si sos gordita Valés Lo que pesas Y lo pesas En oro puro Oro de 24 Amén Si sos flaquita El acero Viene en barras Mira Y no lo quema Ni el fuego Mira Si sos Muy alta Estás más cerca Del sol Y si sos Muy bajita El perfume Fino Viene en envase Pequeño Así que mi amor Es sos Hermosa Y lo principal Que Dios Jehová Está con vos Está con vos Mujer Corazón De diamante Corazón De brillante Goza Tu condición Y acordate Que Dios Está con vos Y conmigo Como poderosísimo Gigante Amén 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 Dale fuerte Ese aplauso Jesucristo es el Señor Amén 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 Gracias por ver el video.